La Comarca de Tierra de Campos Dominando las grandes llanuras cerealistas de la Comarca de Tierra de Campos, se concentra un buen número de castillos. Levantados unas veces en cerros, otras en los cascos urbanos, son capaces de transportar a quienes se detiene a observarlos a la Edad Media. Vigilantes y defensivos en épocas pasadas, algunos de ellos son hoy en día elegantes arquitecturas inaccesibles enplazamientos, de valor difícilmente calculable, aprovechados para usos públicos y privados. El viajero se siente atraído por su grandeza, que no defraula cuando uno se acerca a sus muros, torreones o murallas, levantados en su mayoría con buena piedra de sillería y que los palentinos hemos sabido conservar para generaciones futuras. La Comarca de Tierra de Campos